¡Hola, hola, sweeties! ¿Cómo estáis? Y esperemos que estéis súper bien. Nosotras somos Isabel y Ana, más conocidas como Sweetie Notes. Y bueno, en el vídeo de hoy os traemos un haul de bastantes cositas, ya que, bueno, pues una vez os hicimos una encuesta y nos dijisteis que os encantaban los hauls, así que aquí os traemos uno. Antes de nada, esto no es una colaboración para nada, todo lo hemos comprado con nuestro dinero, pero pues nos apetecía hacer uno. Como ya sabéis, lo hacemos con la mejor de las intenciones, para nada lo hacemos para presumir ni nada. Y bueno, nos encantaría que al final del vídeo pusierais vuestro producto favorito y también si os gustan este tipo de hauls. Así que nada, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, pues el haul es de una tienda que se llama Shen, que ya muchísimas la conoceréis. Y bueno, he pedido bastantes cosas y me acaba de llegar, así que voy a sacarlo todo un poco y ordenarlo y os lo enseño. Bueno, ahí os hemos dejado unas tomas inspiradoras, si se pueden llamar así. Y nada, ahora os vamos a enseñar cada producto. Recordad que si tenéis cualquier duda sobre cualquier producto, lo podéis poner en los comentarios. Primero tenemos esta especie de pizarrita que tiene letras que tú puedes poner las frases que quieras. Yo puse Sweetie Notes. Y bueno, me encanta porque también tiene otros símbolos y además queda súper bien para decorar. Después están este pack de hojas que me pedí tres. Y bueno, son estas típicas hojas que a mí me encantó y quería unas, así que cuando las vi pues me cogí. Y aún le tengo que buscar un lugar y un macetero porque no sé dónde ponerlas. Pero la verdad me gusta mucho la calidad y todo. Después está esta especie de planta colgante. Y bueno, me gustaron bastante aunque me las esperaba de otra forma, pero igualmente me encantaron. Como acabáis de ver, luego está esta especie de macetero que me encantó. Me parece que queda genial para decorar cualquier habitación. Y bueno, es bastante rígido así que aguanta bastante bien la planta. Y después, continuando con decoración, me pedí esta especie de espejitos que ahora se han puesto de moda. Y bueno, los quedé desde hace un montón pero nunca los encontraba, así que cuando los vi pues los cogí. Y me pedí dos packs de 10. El espejón sí cuando le quitas el plastiquito es bastante bueno. Y ya por último decoración es esta especie de telefonito. Que me lo esperaba bastante más grande, pero bueno. Igualmente me encantó porque me parece súper cookie. Y además no se le da un toque bastante guay a la habitación. Ahora vamos a pasar con joyitas tipo pendientes y tal. Y los primeros son estos que son bastante pequeñitos y son de un avión y una nube. Luego están estos que me lo esperaba un poco más pequeños. Pero igualmente el diseño me encanta. Solo que esos son demasiado grandes para mí. Luego continuando con pendientes están estos que yo tenía ya dos collares del mundo y quería estos pendientes. Y ese mismo día los estrené y la verdad quedaban súper bien. Ya para terminar con pendientes casi tenemos estos de una cremallera que me parecieron súper originales. Y la verdad me encantan ese tipo de pendientes porque yo tengo unos de un clip y me gustan. Luego tenemos estos de aquí que la verdad llevo un montón buscándolos que son como de una especie de rayo. Y me gustan mucho ya que son bastante sencillos. Y ya para terminar con pendientes ahora seguimos con anillos. Tenemos esta especie también de pendientes que en realidad son un poco extraños ya que no tienen agujero. Pero bueno son como de una plantilla y también me encantan. Y bueno voy a enseñar todos los anillos juntos aunque no venían todos juntos eran unos distintos packs. Primero está este que es así como grande y es dorado. Y me parece que queda muy bien pues para combinarlo con otros más finos. Continuando está este que la verdad me encanta. Tiene un diseño similar al de los pendientes. Y ahora pues se ha convertido en uno de mis favoritos. También me pedí este que yo tenía uno igual pero se me perdió. No sé dónde está. Así que me decidí pedir otro. Y ya después están estos tres que estos si venían en packs y no recuerdo mal junto con el grande. Que hay uno como de una perlita, otro como de decoraciones pequeñas y otro también de plantitas. Seguimos con stickers y me he pedido bastantes. Así que estas son las primeras que son como de una especie de recortes de periódico. Que la verdad me encantan este tipo de packs o stickers porque como vais a ver aquí yo tengo bastantes de ese tipo. Y pues me gustan bastante. Siguiendo están estos que vienen en una especie de cajita también que me encanta que vengan en cajitas. Y estos son unos también de mis favoritos porque me gustaron demasiado. Son así como distintas frases y vienen como en blanco, en opaco y en como transparente azul o algo así. Y vienen muchísimas así que eso le da un plus. Luego está este pack de también stickers que son como una especie de carteles, bueno no sé cómo llamarlos. Pero viene una plantita y unas frases así incursivas. Son bastante minimalistas así que me pareció que para decorar iban a quedar bien. Y son como un poco pagas, es decir que se ve lo del fondo. Continúo con uno de estos packs que tengo bastantes. Tengo como un sitio o así porque es que de verdad que los adoro. Porque vienen como este tipo de flores así transparentes que ahora me encantan. Y también algunas fotos y stickers súper estétic y vintage. Y no sé, me encantan. Seguimos con estos que son como unos post-its o unos sticky notes. Que yo ya tenía uno que me regaló una amiga así que pues decidí comprarme más ya que me gustaban mucho. Había muchos colores pero me cogí uno como morado, otro marrón y otro como naranja y azul. Continuamos con este otro pack de también stickers así como vintage. Que son como trozos de cartas o algo así como medio quemadas. Y estas también me gustaron mucho ya que no sé, me parecen bastante originales. Seguimos con este otro pack que también tiene como frases y alguna tropefoto. Y no sé, esta también se ha convertido en una de mis favoritas porque también tiene opacas, de frases, fotos, etc. Y ya me parece que por último son estos stickers o papeles decorativos que la verdad fue error mío porque no vi que había más paquetes y venían al azar. Y me tocó uno pues que no era el que yo quería exactamente pero bueno. Así que nada, algún uso lo encontraré. Y bueno, después recogí todo y volví a organizar mi cajón que aquí os enseño una vista un poco general. Esto lo metí en una cajita y después también reordené pues mi joyero. Y pues coloqué los pendientes nuevos y mis favoritos ahí con los anillos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros. Activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y recordar seguirnos en el resto de redes sociales que las tenéis en la cajita de información. Si tenéis cualquier duda sobre algún producto podéis ponerlo en comentarios y también decirnos cuál ha sido vuestro favorito. Estar atentos ya que el próximo vídeo será algo relacionado con esto. Así que nada, nos vemos el próximo domingo. Bye. ¡Suscríbete al canal!